El alcalde Jaime Bertini encabezó una nueva reunión informativa convocada por el municipio para conocer detalles y resolver dudas en torno a los trabajos de mejoramiento de Avenida República, instancia en la cual participaron vecinos y comerciantes de Rahue, además de diversos servicios y la empresa constructora Hurtado a cargo de las obras. En la oportunidad, Daniel Hurtado, jefe técnico de la empresa, dio a conocer que entre calle Ejército y Bellavista, las obras se encuentran en un 90% terminadas. Sin embargo, existe un retraso en el tramo que abarca desde calle Talca a Tarapacá. Agregó además que la constructora solicitará al Serviu un aumento de plazo para los trabajos de la cuesta que une República con Chorrillos, producto que existió tardanza en la expropiación de los terrenos, los que deberían haber sido entregados en julio del año pasado para iniciar las obras. No obstante, esto ocurrió solo ahora, en el mes de marzo de este 2019, generándose una demora en los respectivos trabajos. Sí, sí, sí. Sí o sí tenemos que terminar este año, por los intereses nuestros, de la comunidad, de la municipalidad, del Serviu, las obras tienen que terminar terminadas, sí o sí. Como les decía, si nosotros al menos ya hoy día tenemos la posibilidad de ingresar al terreno de la cuesta, donde es el fuerte de la obra y esperamos nosotros en unos cuatro o cinco meses más, al menos en la obra gruesa, tenerla terminada en el sector de la cuesta. Por su parte, el alcalde Jaime Bertín se mostró conforme, ya que se han solucionado los problemas que al inicio tuvieron los vecinos y comerciantes del sector. De paso, el jefe comunal invitó a los vecinos, sobre todo a los dueños de los inmuebles, a mejorar sus fachadas. Sí, bueno, yo creo que es el complemento. Si hacemos un esfuerzo para mejorar la calzada, para mejorar todo lo que es la obra vial, también los vecinos tienen que colocar algo a su parte. Yo creo que aquí es fundamental que la gente, los locales, vayan mejorando sus fachadas, se construyan, a lo mejor donde hay casas que están ya en bastante mal estado, que se construyan edificios nuevos, que vaya tomando valor la vía, como ha pasado en Maquina, como ha pasado en Manuel Rodríguez, que realmente la calle despertó de una forma diferente. Y eso mismo quiero que pase esto en República. Sin embargo, también hubo críticos a esta obra. Patricio Ponce, socio de la ferretería San Pablo, sostuvo que existe discriminación por la demora en los trabajos y el plan de mitigación, realizando la comparación con otras construcciones similares en el centro de Osorno, en donde se tomaron medidas más efectivas. Y se quedó, y se acordó de que se iban a colocar en las veredas maderas, ¿cómo se llama? Para que la gente, los peatones transiten, no caminen en el barro y en las piedras. Hasta el día de hoy, eso no se ha hecho. Cuando se arregló la avenida Ramírez, cuando se hizo toda la parte, el cableado subterráneo, todo Ramírez fue colocado en veredas de madera, pasarelas, digámoslo así, y en Rabuenopo. ¿Es un tema de discriminación? Es una discriminación. Un 58% de avances tienen las obras de reconstrucción de la Avenida República en Rahue, antecedente revelado por responsables de la empresa a cargo de los trabajos.